Daniel Novoa. Para la explicación del texto final interviene en este momento el asambleísta Daniel Novoa. ...para tratar este importantísimo proyecto por orden de la Constitución. También llamémosle el último día, porque hemos llegado al final del trámite que nos concede la ley. En conclusión, es aquí y ahora cuando debemos tomar una decisión que marcará el futuro de más de 16 millones ecuatorianos que son nuestros compatriotas y a quienes tenemos el compromiso y la responsabilidad de representar. Esta decisión es aprobar el proyecto de ley de inversiones. Proyecto por el que ya tantas veces he comparecido ante ustedes, compañeros. Una gran mujer dijo, nunca tomes decisiones basadas en el miedo, porque estas no te llevarán a donde quieres llegar. Toma decisiones basadas en la esperanza. Como ya mencioné en el segundo debate, este proyecto de ley es el primer paso hacia el desarrollo económico del país. Esa es la esperanza que vengo a proponerles y el Ecuador necesita que ustedes, compañeros, por favor no permitan que el miedo los contamine. Muchos de ustedes, en las múltiples ocasiones en las que he presentado esta ley, han expresado sus dudas y temores. Tenemos dudas que esta ley se convierta en un instrumento para la privatización de los bienes del Estado. Temor a que esta ley permita a la banca apropiarse del sector productivo, miedo a que las zonas francas faciliten el contrabando y muchos otros. Esto quiero decirles que, aunque comprensibles, sus miedos carecen de fundamento. No tienen fundamento, compañeros y compañeras asambleístas, porque en la Comisión de Desarrollo Económico hemos trabajado para encontrar una solución a cada problema y ofrecer una protección a cada riesgo. En el articulado se han establecido, primero, prohibiciones para la enajenación de los bienes públicos, para evitar la privatización. Segundo, límites para la participación de la banca en el sector productivo. Y tercero, un régimen estructurado para la entrada y salida de bienes y servicios de las zonas francas al territorio nacional. Se ha decidido que el agua no será susceptible de delegación público-privada. En respuesta a este temor, se ha colocado el artículo 73, que prohíbe que la explotación del agua sea delegada, protegiendo de esta forma los recursos de los ecuatorianos y cumpliendo con la Constitución. Otra de las preocupaciones que pudimos calmar en estas 48 horas desde el último debate es la del destino del personal de salud de primera línea en la lucha contra el COVID-19. Estos verdaderos héroes merecen el reconocimiento de lo que la ley les prometió. Y haré todo lo posible para que esto se cumpla. Por último, se han incorporado disposiciones para que los pequeños productores desde el sector camaronero puedan acceder a préstamos similares a la prenda agrícola, logrando así que los pequeños productores camaroneros puedan crecer, impulsar la industria y generar empleo. Estos son los cambios que la Comisión ha debatido y aprobado, los cuales traigo ante ustedes el día de hoy. Son buenos cambios que, al igual que toda la ley, generarán inversión y empleo. Estamos conscientes que esta es una buena ley. No perfecta, porque nada lo es. Pero es un primer paso, un esperanzador comienzo hacia un Ecuador con empleo y prosperidad. Dicho esto, solicito que por Secretaría se dé lectura en la moción que he presentado por escrito y se tome votación.